Es un hecho, Nicolás Maduro se prepara a reemplazar a la FAM, a desaparecer a todos esos militares y ahora utilizará militares extranjeros. Varios oficiales militares dieron declaraciones sobre los planes de Nicolás Maduro desaparecer a las Fuerzas Armadas, quiere reemplazarla por fuerzas que dependan de Rusia, China, Irán y Cuba. Eso tiene lógica porque Nicolás Maduro no controla la FAM y cada vez tiene menos dinero para poder pagarles. Hay varios militares que se están saliendo por la falta de beneficios, salarios y también por no estar a favor de Nicolás Maduro. Hay grandes deserciones masivas y Maduro no confía en la FAM, lo ve como un peligro. Esas señales las ha dado ya antes, cambiar a militares, subirles el rango para evitar sublevaciones pero sigue tratando mal a la mayoría. El 90% de los militares están descontentos y Nicolás Maduro lo sabe. La estrategia es que se vayan saliendo. Los soldados de Irán, China y Rusia serán financiados por esos mismos países y será como una especie de intercambio. Maduro no puede ya esperar a recibir dinero y comprometerse con los militares de altos mandos. Así que habrá poco a poco una transferencia de armas. Armamento con los altos mandos y también con los militares de medio mando. Así va a minimizar un alzamiento militar. Necesita hacer esa transferencia de poder de estos soldados actuales de la FAM a los nuevos que serían, como dijimos, de Rusia, China, Irán y Cuba. Washington continúa en contacto con militares pero cada vez estos tienen menos probabilidades de entrar a realizar un alzamiento. Son vigilados, pero aún hay oportunidades. Esta es la fase primordial. Si van a realizar un alzamiento debe ser ahora, porque toda la FAM va a ser reemplazada por estos nuevos soldados extranjeros. Primero los mandos altos, luego los medios y quizás queden algunos soldados venezolanos en los rangos sin importancia y sin responsabilidad. La creación de este consejo militar y la cooperación de Rusia, Cuba, China e Irán no es más que un reemplazo de las fuerzas existentes para cubrirse ante un posible golpe que podría recibir de parte de estos mandos militares. Aquellos altos mandos con negocios serán retirados poco a poco y una vez retirados sin asfixo a armas no podrán hacer mucho. A cambio, Maduro dará estos negocios ilícitos de oro de venta de mercancía y todo lo demás se va a dar a estos otros soldados. Es una invasión extranjera tipificada en las leyes internacionales en el Consejo de Seguridad en el artículo 1373, por lo cual Juan Guaidó como presidente encargado y presidente de la Asamblea debe enviar formalmente una petición antes de la consulta popular, pero debe darse en los próximos días, ya que el pueblo debe decidir una intervención humanitaria militar. ¿Será que Estados Unidos espera a que terminen las elecciones, sin importar cuál sea el resultado? Para poder lograr entonces algún tipo de acción contra Nicolás Maduro, díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!